Amables televidentes, buenas tardes, la televisión cubana realiza esta transmisión especial para llevarles a ustedes la conferencia de prensa del doctor Jorge González Pérez sobre el proceso de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas. Esta señal que se genera en vivo a través de Cubavisión, Canal Caribe y Cubavisión Internacional va de inmediato hasta el centro de prensa internacional. Desde allí tenemos los detalles. Adelante. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la conferencia de prensa sobre el proceso de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas. Nos acompaña el doctor Jorge González Pérez, corresponsable de la prensa nacional y extranjera acreditada en el país. Sin más dilación, doctor, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer esta posibilidad que nos dan de transmitir la información sobre el trabajo que se ha venido realizando para la búsqueda e identificación de los restos de los compañeros que han estado andados como desaparecidos ahí en el lugar en que se produjo el incendio alrededor del tanque número 51, conocido por la población como tanque número 2. Ante todo, queremos a nombre del grupo de científicos y todos los peritos que hemos trabajado en este caso, transmitir nuestras condolencias a los familiares, reconocer que aun cuando esto forma parte de nuestro trabajo, también nos acompaña el dolor de tener que realizar una acción como esta, pero realmente alguien tiene que hacerla y los peritos que estamos preparados para esta tarea somos los que hemos tenido que enfrentar. Digo esto con más elementos porque en la tarde de hoy, o sea en la mañana, la tarde de hoy, hace pocos minutos acabamos de terminar la última entrevista con cada uno de los familiares, o sea con todos los grupos de la familia de los 14 desaparecidos, de forma tal que la información que vamos a brindar aquí, dejamos clara que ya ha sido informada con lujo de detalles a cada uno de los familiares, por el respeto que ellos merecen, de conocer la información de manera directa e incluso hemos tenido un contacto con ellos donde ha habido intercambios, nos han hecho preguntas, hemos dado las respuestas, las que corresponden acorde a la investigación que nosotros hemos realizado. Pueden existir algunas otras inquietudes, preguntas que incluso las pueden tener ustedes, pero que no están relacionadas con el proceso de búsqueda de identificación que nosotros no vamos a abordar porque no somos los especialistas en esa temática y de esa misma manera se la hemos transmitido a los familiares. Por tanto, voy a dar una explicación de cómo ha sido el proceso. En primer lugar, explicar que Cuba dispone de una estructura de especialistas tanto en la ciencia forense, tanto la medicina legal, la antropología forense, la estomotología legal, tiene todas las especialidades de la criminalística, hay un sistema de trabajo de la criminalística cubana con muchos años de experiencia, con distintas actuaciones en distintos eventos que se han producido en el país e incluso el órgano de instrucción penal que existe en nuestro país que también tiene la experiencia y es quien dirige todo el proceso que abarca a los peritos entre los cuales se encuentra la medicina legal. Debemos explicar también que disponemos de la tecnología avanzada acorde al desarrollo del momento actual para cualquier tipo de investigación que se hubiese derivado de este proceso para la identificación el poder hacerlo. Que también tenemos en Cuba la experiencia de haber trabajado innumerables casos, no con estas características, pero todos ustedes conocen que realizamos la búsqueda de los restos de la guerrilla hecha en Bolivia, que también trabajamos todo lo que fue la operación Tibuto de repatriación de más de 2.000 cubanos que aparecieron cumpliendo misiones en distintos países del mundo, que hemos trabajado también todo lo relacionado con las víctimas de la invasión a Granada y otros hechos más que han tenido y han exigido de los peritos demostrar la capacidad para poder enfrentar este trabajo. En el caso particular de Matanza, del incendio en el supertanquero, es un hecho que hay que explicar primero brevemente las características. O sea, es un incendio de grandes proporciones y vamos a concentrarnos alrededor del tanque 51, que es la labor pericial nuestra, pero nosotros alrededor del tanque 51 conocimos que se había producido ese incendio de grandes proporciones, que se estima que pudo haber superado en el centro del incendio 1.000 o 2.000 grados centígrados. Nosotros se va a probar criminalísticamente la magnitud de cada uno de los puntos donde pudo haber las temperaturas, estimarla técnicamente. Y en este caso, cuando nosotros fuimos a hacer la preparación, hicimos una modelación de qué nos podíamos encontrar. Hay que saber que en un horno o un incinerador de cadáveres, como los que hay en Cuba y en cualquier país del mundo, porque todos trabajan con la misma tecnología cuando tienen sobre la base de la llama, nosotros en dos horas a 800 grados centígrados se convierte en ceniza un cuerpo. De forma tal que partiendo del concepto que con 800 grados en dos horas el cuerpo puede convertirse plenamente en ceniza, la primera modelación que hicimos era que si las condiciones ahí fue sobre el efecto de la llama, podía haberse desaparecido todo. Por lo tanto, una primera modelación es que no íbamos a encontrar nada y que todo había sido ceniza disuelta, lógicamente, en el combustible que se había derramado. Pero hicimos una segunda modelación por la experiencia de otros casos que hemos trabajado, donde podía haberse producido algún derrumbe que cayera sobre un cuerpo, la caída de tubos o desprendimiento de algún elemento metálico que podía caer sobre el cuerpo y eso también podía entonces impedir que hubiera una carbonización, o sea, una incineración total de ese cuerpo. Por lo tanto, una segunda modelación, eso fue lo que planteamos. Y tuvimos en cuenta también el elemento de que como ahí había habido un derrame de combustible, hay un nivel de líquido, podía el cuerpo estar debajo del líquido y si estaba debajo del líquido, la combustión no iba a ser total según el momento en el cual se podía haber extinguido ese incendio. En esas condiciones tuvimos que esperar, los peritos estábamos listos, incluso en Matanza, pero tuvimos que esperar que se pudiera extinguir el área, incluso entramos al área todavía con áreas de incendio, o sea, había incendio, había humo, tuvimos que entrar y salir, incluso afectaba hasta los zapatos, hubo compañeros que el zapato se le derritió, producto de calor intenso que había en el suelo, de forma tal que hubo dificultades pero que se fueron superando en la medida que fue pasando el tiempo y por la acción del equipo de extinción que estaba constantemente ahí, además para protegernos a nosotros. Ahora, sobre la base de la investigación realizada, nosotros teníamos que saber la cantidad de personas que se encontraban en el momento del incidente en el lugar. Pudimos conocer, teniendo en cuenta los videos incluso de periodistas que nos dieron la información, los videos que se han ido realizando por los órganos del Ministerio del Interior y la Fuerza Armada Revolucionaria, incluso con el empleo de los drones, nosotros llegamos a establecer que alrededor del tanque 51, que siempre se le ha dicho a la población como tanque número 2, pero su número oficial a los efectos de peritaje es tanque número 51, ahí se encontraban 30 personas, se encontraban en el lugar. De esas 30 personas, lamentablemente uno de los 30 es el joven bombero de Bayamo, que falleció recientemente, que había sufrido casi un 50% de quemadura, por tanto nos quedaban 29. De esos 29, nosotros logramos entrevistar, o sea, los órganos de la instrucción penal y además los médicos forenses de Matanza que habían hecho desde el inicio este trabajo para establecer las fichas de identificación, habían entrevistado a los 15 que quedaban en esto, o sea, de los 15 que quedaban, porque habían 14 que eran desaparecidos, por tanto tenemos un fallecido que estaba ingresado en el hospital, 14 desaparecidos, y 15 que nos pudieron ofrecer información. Sobre la base de esa información se hizo un primer plano de ubicación de todos los que estaban en el lugar y además todas las técnicas de extinción de incendios, los carros cisterna, los carros civiles que estaban ahí apoyando, las constructoras militares que estaban ahí para el abastecimiento de agua. Logramos ubicar un primer momento lo que supuestamente debía ser según los testigos. Ahí además habían las comunicaciones que tenían, el emplazamiento técnico como corresponde a un carro según el tipo de carro, si es de espuma, si es de agua, etcétera, cómo debía estar el vehículo. Ese es un primer elemento. Después, cuando nosotros ya entramos al lugar, ya no era lo que nos dijeron, entonces tratamos de conocer los 14 que estaban desaparecidos, en qué lugar estaban según estos testigos. Pero después vimos que había una dinámica que se había producido, o sea, hay un tanque que está, el tanque número uno que fue por donde comenzó este desastre, o sea, esta situación, ese tanque número uno, hay un muro de contención, que en un momento determinado, ese muro de contención se rompió y hubo un derrame de líquido de un cubeto, eso se llama cubeto, el tanque está ubicado en un cubeto, y ese cubeto, hubo entrada de líquido en este lugar. Desde el primer momento que entramos, nos percatamos que el cubeto del tanque número 51 tiene un ligero plano inclinado desde la carretera en que nosotros nos encontrábamos hacia el fondo donde estábamos realizando la investigación. Y eso nos demostraba que había más sedimento hacia la zona del fondo, desde el punto de que nosotros nos encontrábamos, que hacia la zona central, que incluso para acá estaba más seco y para allá estaba más húmedo. Sobre la base de eso, se consultó con los compañeros especialistas del Instituto Nacional de Investigación del Petróleo y ellos nos dieron una explicación. Nos dijeron que el crudo original, en la medida que se produce el efecto del calor y el incendio, va perdiendo las sustancias volátiles que lo componen, o sea, cuando se va refinando, o sea, en una refinería se van extrayendo los distintos tipos de combustible que están dentro del crudo. Por tanto, el incendio va liberando todas las sustancias volátiles, eso pasa de líquido, se va convirtiendo en una pasta, y si el incendio continúa, si el efecto del calor continúa, se convierte en lo que se denomina coque, que ya es una piedra. Y nosotros, cuando hicimos la exploración en los cuadrantes que estaban hacia atrás de donde estábamos trabajando, nos dimos cuenta que había una inclinación, que había más sedimento y que allá en el fondo estaba coquificado el suelo, o sea, el sedimento estaba coquificado. Sobre la base de eso, nosotros entendimos también, y con el empleo del dron de la Fuerza Armada Revolucionaria, tratamos de establecer el flujo en que se habían movido los líquidos, o sea, había una ruptura a la pared en este lateral, una ruptura a la pared al fondo, había una inclinación hacia allá, y la lógica de la física indicaba que se había producido un desplazamiento hacia el fondo, lo cual se confirmaba porque en el fondo, uno de los carros cisterna que se encontraban en el fondo, donde se rompió la pared, fue desplazado hacia un lateral, y el líquido continuó entonces desplazándose hacia la derecha, e incluso penetró por unos registros eléctricos que puede haber condicionado su entrada por esos registros eléctricos, el incendio de todos los elementos que están posteriores. Todo eso después lo tienen que verificar los expertos en criminalística que se dedican a este tema. Nosotros, toda esta análisis era para saber la dinámica de lo que estaba pasando en el lugar y comprender qué podía pasar con los cuerpos de los que estaban allí en el momento en que se produjo este incidente. Al conocer esto, vimos también que en el lateral derecho del muro de contención con el tanque número 3, que es el que la población conoce, ahí se había producido también la ruptura en dos lugares de ese muro. Incluso había uno de los vehículos de extinción que se encontraba delante del tanque número 3. Sin embargo, ese no era su emplazamiento. Por tanto, había habido un flujo de movimiento que había desplazado ese vehículo hacia ese lugar. Con esos elementos, entonces, comenzamos nosotros a trabajar, entendiendo que aun cuando los testigos nos dijeran que las personas la dejaron en un lugar, pero el testigo brincó la cerca, corrió, se estaba a espaldas, esa persona que estaba en ese lugar no necesariamente tenía que estar en el lugar en que lo vio el testigo. Por tanto, hicimos una lógica de pensamiento y comenzamos. Se comenzó a hacer un rastreo. Eso se cuadriculó, se hicieron cuatro cuadrantes. Esos cuatro cuadrantes se hicieron sectores y cada sector tenía una cuadrícula de 5 por 5 metros y los peritos fueron barriendo de manera homogénea y organizada todo ese suelo. Llegando al final a tener que emplear, tuvimos que solicitar a la Fuerza Armada picos y palas y empezar a dar picos y palas, palas de ingeniería, de zapadores y bastones de zapadores para tratar de entrar en el suelo. Esto motivó que incluso llegó un momento que se rompieron todos los picos, los cabos se partieron de la fortaleza que tenía ese coque para romperlo. Y era necesario porque estábamos seguros que si había algo de las osamentas, debía estar debajo, atrapado en ese coque. Que hay que entender que en la medida que se fue combustionando, fue disminuyendo el grosor de ese coque y si había algo que quedó ahí, estaría debajo. En esas condiciones hubo que emplear un martillo neumático y entre lo que habíamos hecho primero pico y pala mientras los picos resistieron y lo que se hizo con el empleo de martillo neumático, nosotros logramos levantar en los 1.679 metros cuadrados que exploramos en el lugar, logramos levantar. Desde el primer momento ya comenzamos a ubicar fragmentos de restos óseos, pequeños fragmentos de restos óseos que tenían agrupaciones. O sea, aquí encontramos un pequeño fragmento de restos óseos que estaba debajo de este sedimento, fuimos con mucho cuidado excavando y logramos entonces exponer la presencia de ese fragmento de restos óseos. Y logramos ir delimitando. Y hay incluso una información preliminar que salió como que habíamos encontrado cuatro cuerpos y nosotros nunca encontramos cuatro cuerpos. A veces se transmite, se emplea una palabra que sin querer no es la adecuada. Nosotros cuando informamos, hicimos el parte de trabajo del primer día, dijimos que habíamos encontrado cuatro ubicaciones de restos óseos que podían corresponderse cada uno de ellos de forma independiente con una persona. Por supuesto que nunca hemos encontrado cuerpos. Lo que hemos encontrado son pequeños fragmentos de restos óseos. Para darle una cifra, le puedo decir que hemos encontrado en ese lugar más de 700 fragmentos de restos óseos. En total, 754 fragmentos de restos óseos han sido levantados del lugar en agrupaciones que están bien delimitadas gracias a que la propia consolidación del sedimento los mantuvo agrupados. Así, el primer día encontramos cuatro, después avanzamos y llegamos a tener ocho, después avanzamos y llegamos a tener diez, después avanzamos y llegamos a tener trece y finalmente logramos tener catorce agrupaciones de restos que se correspondían exactamente con los catorce desaparecidos. Podía ser que hoy estuviera aquí y le dijera que nada más que encontramos cuatro agrupaciones de restos óseos. O sea, no hubo ningún forzar la cifra a que llegaran a catorce. Si fueran cuatro, eran cuatro. Si eran seis, eran seis. Pero llegaron a ser catorce. Al mismo tiempo, en esa exploración, se encontraron linternas que pueden corresponderse con los bomberos. Encontramos entresuelas de dos zapatos diferentes que pueden corresponderse de bomberos. Y así algunos elementos, pero todos aislados. O sea, no hay una relación entre, por ejemplo, un fragmento de cadena que encontramos, que presumiblemente puede ser de uno de los desaparecidos, y se lo dijimos a la familia para hacerle la presentación de reconocimiento de esa cadena, pero no es que la tuviera puesta, ni mucho menos. O sea, en todo aquello, en el entorno, apareció ese fragmento de cadena, que ya incluso fue comprobada que es de plata, tal y como estaba descrita. En resumen, se hizo todo ese trabajo. Cuando ya hicimos el levantamiento y fuimos al trabajo de laboratorio, se hizo la caracterización de cada uno de esos restos óseos. A ver con qué se correspondía, si era un fragmento de tibia, de peronés, si era de radio, de cada uno, incluso algunos de coxal, otros de cráneo. O sea, hicimos una caracterización que no tiene ningún interés de entrar en detalle en esos elementos. Con esa caracterización, nosotros planteamos para hacer una identificación absoluta. La identificación en el mundo, esto no es escrito por los cubanos, en el mundo hay una identificación absoluta y una identificación relativa. La identificación absoluta, cuando usted dice que este es la persona que usted estaba tratando de identificar, y la identificación relativa es que yo puedo decir, esto es un hombre, o esto es una mujer, o yo puedo decir que tiene entre 20 y 25 años, puedo decir que tiene una estatura de 170 centímetros, pero eso no define que sea una persona, define una caracterización. Eso se llama identidad relativa, ¿entiendes? Por tanto, o parcial, y esta identidad absoluta o total. Por tanto, estábamos buscando una identidad absoluta y lo que encontramos fue una identidad relativa. En el mundo, para establecer una identidad absoluta, hay tres elementos. El primero, el empleo de la década artilar, o sea, el cotejo de lo que la gente dice, la huella, que nosotros tomamos, cuando huella es lo que se deja, impresión es lo que se levanta. Nosotros hacemos el cotejo, o sea, los técnicos hacen el cotejo. Ahí no hay pulpejo, por tanto, aunque tengamos ficha, no tenemos contra qué comparar. Por tanto, se elimina la primera posibilidad. Segunda posibilidad es el estudio de la dentadura. Ahí, por el efecto del fuego, no hay dientes. Por tanto, no hay posibilidad ninguna de establecer la identidad con el empleo de los dientes. Y tercera, lo que todo el mundo conoce, muy famoso, los estudios de biología forense, de genética forense, que es el ADN. En este caso, dado que los restos encontrados estuvieron sometidos a altas temperaturas durante mucho tiempo, no es posible aplicar la extracción de ADN, no es posible. Dicho por los peritos cubanos y además comprobado con consultas que tengo entendido que hoy salió en Granma, que se publicó, que nosotros hemos hecho consultas, se consultó con la red iberoamericana de ciencia forense, se ha consultado con expertos europeos de distintos países, de España, de Portugal, etcétera. Hemos consultado con todo el que pueda y estamos en disposición de recibir cualquier tipo de información relacionada con esto y los expertos coinciden con nosotros que en las condiciones, porque además le hemos mostrado, le hemos descrito y le hemos mandado fotos para que ellos la valoren y todo coincide que ahí es imposible aplicar ninguna técnica de biología forense que pueda identificar. Por tanto, en esas condiciones nosotros llegamos a establecer que resulta imposible identificar de forma absoluta los restos. Por tanto, lo que le hemos explicado a los familiares es que tenemos 14 agrupaciones de restos óseos que se corresponden con los 14 que están desaparecidos, pero que no podemos distinguir o diferenciar uno de cada otro y decir y ponerle nombre a ninguno de los casos que están ahí. Esa es, de manera general, la información que tenemos que ofrecerle a ustedes que ha sido transmitida a los familiares. Gracias, doctor. Muchas gracias por su información. Ahora abrimos la ronda de preguntas para los corresponsales que deseen hacerlo. Les pido, por favor, que se identifiquen correctamente con su nombre y el medio que representan y lo hagan desde aquel micrófono para que todos podamos escuchar. Andrea, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Andrea Rodríguez de la Agencia de Prensa AP. Doctor, estamos hablando de 14 ubicaciones de restos óseos como usted lo mencionó. ¿Nos podría, por favor, decir las identidades de esas personas y las edades de esas personas? Entendemos que son bomberos, pero no tenemos más información que esa. Y mucha gente se pregunta, pues, ¿quiénes son estas personas que estaban en ese momento ahí? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué procede entonces ahora para las familias? O sea, las familias normalmente hacen un duelo, eso lo lleva un cuerpo, unas cenizas, el tema es muy sensible. ¿Cómo se hace o qué va a hacer usted o los peritos con las partes? ¿Cómo esas personas, esas familias van a enfrentar esta situación? ¿Cómo estas personas van a enterrar o celebrar a las personas, sus seres queridos? Gracias. Bueno, las dos preguntas que me hacen un poco escapan a mi misión como perito. O sea, yo no puedo yo organizar el duelo ni puedo yo, o sea, nosotros tenemos la lista de los desaparecidos que estamos buscando, tenemos la caracterización, tenemos la edad, lo tenemos todo, pero no me corresponde a mí, yo no tengo la autoridad para transmitir esa información, eso hay que consultarlo con la familia, lo harán las autoridades que le corresponde y se divulgarán o no se divulgarán los nombres y los datos de esas personas porque nosotros como privacidad de la familia no nos corresponde dar esa información. ¿Qué se va a hacer? En las próximas horas corresponderá a las autoridades del país que organizan esto, explicar, estoy seguro que después de esta conferencia de prensa habrá alguna información oficial a los que tienen que organizar esta actividad que no somos nosotros los peritos y explicarán cómo se hace. En el mundo, ¿cómo se hace? Bueno, en el mundo, yo le puedo decir que yo trabajé en el año 89 la caída de un avión aquí en Cuba y logramos identificar solamente el 25% de las víctimas de ese avión, el 75% no fueron identificados. Nosotros, sin mencionar país, hemos visitado lugares donde hay mausoleos, donde están las víctimas y usted entra y a mano izquierda están las víctimas que tienen nombre y a mano derecha están las víctimas que no tienen nombre. Por tanto, hay una cultura en el mundo de qué se hace en estos casos. O sea, cómo se hace, cómo se maneja. Cuando existe una identidad absoluta, ahí puede quedar el derecho de la familia de decir yo me lo llevo para acá, yo me lo llevo para allá. Cuando no hay una identidad absoluta, no hay derecho de la familia a decir que yo me lo llevo porque usted no tiene derecho, porque usted no sabe que se lo va a llevar. Por tanto, en este caso, no queda otro remedio que el Estado, o sea, las autoridades que le corresponden son las que tienen que determinar dónde se van a colocar porque nadie tiene derecho a llevarse algo que no sea lo que le corresponde. ¿Me entiende? Por tanto, yo me imagino que en las próximas horas los que les corresponden hacer esto explicarán qué cosas es lo que hay que hacer y cómo estará organizado. Yo le puedo decir que en la conversación que yo he sostenido con todos, desde las 10 de la mañana y como decía, minutos antes de entrar aquí, yo acabo de tener la última entrevista. Yo me he entrevistado con todos los familiares de forma colectiva pero familiar, o sea, no mezclamos ninguna familia. Con la familia se entrevistó y se les explicó y la familia le puedo transmitir que lo que nos ha dicho a nosotros es el agradecimiento, el reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho. Nosotros le hemos dicho que esfuerzo, nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo, hemos hecho nuestro trabajo conforme ustedes hacen el de ustedes, pero aún así la familia reconoce el esfuerzo, la dedicación, la honestidad con que le estamos transmitiendo la información porque aquí no hay ningún grado de complacencia de que para quedar bien, aquí no, aquí estamos hablando de una cosa muy seria que tiene mucho rigor y que demuestra una vez más la honestidad de los peritos formados por esta revolución que también estamos en sintonía con la honestidad de la revolución. Esto lamentablemente no siempre ocurre en otros países del mundo y yo he tenido que trabajar el siguiente aéreo en otros países del mundo y he tenido que sufrir algunas consecuencias de la complacencia de entregarle por entregarle por las consecuencias que tiene no tener un fallecido. Pero en este caso eso nosotros no podemos responder a sus inquietudes. Por favor, tiene usted la palabra, por favor. Roberto Márquez, Radio Reloj, ¿tiene alguna información de cómo se organizarán las honras fúnebres? Yo vuelvo a explicar que no me corresponde a mí esa tarea, o sea, aquí hay personas especializadas, compañeros que tienen incluso aquí una cultura de cómo se hace esto, o sea, todos ustedes han visto cómo se hacen las honras fúnebres, aquí se hicieron cuando la operación tributo el 7 de diciembre del año 89, aquí se hizo una honra fúnebre simultánea en el país, o sea, hay una cultura, los que le corresponde a eso responderán. Espinosa, por favor, Espinosa. Buenas tardes, Juan Carlos Espinosa de la Agencia EFE. Hablaba incluso de las informaciones que hubo de la mañana de la cooperación internacional con el tema del reconocimiento de los fragmentos hallados. Quisiera saber si se puede ahondar un poco más sobre con quiénes se cooperó, hablaba de países europeos, no sé con quiénes en específico, lo digo por casos anteriores en nuestros países de América Latina en donde también se ha intentado identificar fragmentos óseos expuestos a grandes temperaturas, se me ocurre por ejemplo en México el caso Ayotzinapa que colaboraron con la Universidad de Innsbruck, no sé si sea el caso y bueno, básicamente serían esas dos preguntas con quiénes y si es el caso de que se trabajó con la Universidad de Innsbruck, no sé si les comentaron al respecto. Gracias. Bueno, tengo entendido que en el Cranma hoy salió publicado que nosotros habíamos contactado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, o sea, nosotros llamamos Ginebra, conversamos con especialistas de la Cruz Roja Internacional, nos pusieron en contacto con la región que radica aquí en Panamá, hablamos con los expertos de la región de Panamá, ellos convocaron ayer a las cinco de la tarde una reunión, convocaron hoy a una reunión, ellos convocaron a expertos de distintos países, el doctor Sergio Rabel Piera, que es el director del Instituto de Medicina Legal de Cuba, es el integrante de esa red iberoamericana de ciencias forenses y ellos tuvieron un encuentro hoy, incluso no se hizo el encuentro en un horario determinado porque había que esperar la hora de España para que el profesor Carracedo, que es una figura internacional, que es presidente de la Asociación Mundial de Ciencias Forense, fuera, estuviera presente en la conferencia, se ha contactado con las máximas figuras que pueden trabajar esto, en algunos casos nosotros no podemos decir los nombres porque tenemos que respetar también la privacidad de lo que le corresponde hacer, pero con decirle que hemos contactado con la red de ciencias forenses que coordina el Comité Internacional de la Cruz Roja, o sea, que estamos hablando de una institución oficial que además ha mostrado desde el primer momento, tenemos mensajes, tenemos mensajes de Uruguay, de Argentina, tenemos mensajes de varios de Argentina, no solo, tenemos mensajes de España, tenemos mensajes de Portugal, tenemos mensajes de distintos lugares, pero no creo yo que deba decir los nombres de las personas, solo digo la red, el profesor Carracedo, que es una figura internacionalmente reconocida y con otras figuras muy importantes que han trabajado, algunas de ellas trabajaron con nosotros en la exhumación de los restos de Simón Bolívar, o sea, yo participé en la exhumación de los restos de Simón Bolívar y hay expertos internacionales que participaron con nosotros en esa tarea y han sido, o sea, hemos conversado con ellos y tenemos toda la información que ellos nos han dado y han coincidido con nosotros que resulta imposible llegar a una investigación más allá de lo que nosotros hemos hecho y estamos abiertos a cualquier tipo de situación que pudiera, si alguien tiene algo que nos lo pueda decir, no hay ningún tipo de problema y estamos listos porque además el hecho que se proceda a un entierro de un reto que no está identificado, si existiese mañana incluso una tecnología que apareciera novedosa que no hemos podido emplear, no hay ningún tipo de problema, vamos a ir, hacemos la exhumación, si los restos de ches estuvieron 30 años enterrados, escondidos en una pista de aviación y 30 años después fuimos, lo insumamos, hicimos la investigación, aquí no hay ningún tipo de impedimento para si cualquier ayuda internacional, estuvimos tratando de contactar con expertos de Estados Unidos, lamentablemente no pudimos, también el bloqueo afecta en todo, hay un sistema Zoom que para poder nosotros hacer una videoconferencia por Zoom no pudimos hacerla porque no se permite que nosotros podamos entrar al Zoom, eso forma parte también del bloqueo, nos bloquea hasta el poder hacer una labor humanitaria de identificación de víctimas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es el caso, muchísimas gracias doctor por su participación y gracias a todos los corresponsales por su presencia. Buenas tardes. Día triste para nuestro país como han sido las jornadas precedentes a partir de la información oficial que ofreciera el doctor Jorge González Pérez quien estuvo al frente del grupo de expertos que realizaron las labores de búsqueda de los desaparecidos en la zona industrial de Matanzas. En resumen, decía el doctor Jorge González Pérez que fue imposible establecer la identificación absoluta de los cuerpos de los desaparecidos pero sí fueron hallados 14 agrupaciones de restos óseos que se presume corresponden a cada una de las personas que se reportaron como desaparecidas. En tal sentido, explicó el experto que al tratarse de una combustión de más de mil grados de temperatura pues desaparecieron los tres elementos fundamentales que permitirían la identificación absoluta de estos cadáveres. Estamos hablando de las impresiones dentales, también lo que conocemos popularmente como el ADN y también las huellas dactilares. Explicaba el experto antes de abundar en este asunto que anteriormente se procedió a informar a cada uno de los familiares hubo reuniones con los familiares para informar el resultado de estas investigaciones. Información que en próximas emisiones nosotros estaremos reiterando a nuestra teleaudiencia, estaremos llevando también detalles de en caso de que se proceda al proceso de honra fúnebre cuál sería el procedimiento para realizarlo y también ese acompañamiento que el pueblo de Cuba realiza desde hace varios días al dolor de las familias de las víctimas del incendio en la zona de supertanqueros de la bahía de Matanzas. Nosotros despedimos así esta transmisión especial, ahora continúa con la programación de los canales Cuba Visión, Canal Caribe y también Cuba Visión Internacional.